Hola a todas y bienvenidas un día más al canal hoy os traigo un vídeo que creo que os puede ser útil e interesante porque bueno, son truquitos de belleza a la hora de maquillarme que yo utilizo y que a mi, bueno, pues a lo largo de los años he ido probando y se han convertido ya en parte de mi rutina de maquillaje y que bueno, muchos de ellos sí que os los he ido compartiendo en algún tutorial de maquillaje y bueno, quería hacer un vídeo pues juntándolos todos y así tenedlos todos en el mismo vídeo y bueno, pues que os sea útil de todas formas, dejadme en comentarios también luego al final del vídeo vuestros trucos a la hora de maquillaros favoritos a ver si también, pues oye, descubro alguno que no conocía y así entre todas pues nos ayudamos y bueno, antes de empezar, por si me preguntáis la camiseta que llevo es un regalo de una chica, de una seguidora no sé si también me ve por Youtube porque me escribe por Instagram que se llama Ana y nada, pues las hace ella, así que me la mando y estoy encantada, me gusta un montón y el collacito este de bolitas también me lo mandó ella que es una chulada y este es de Happiness Beauty y vamos a empezar el primer truco es un truco que creo que os lo he enseñado en todos los vídeos de tutorial de maquillaje o de rutinas de maquillaje y es aplicar polvos traslúcidos encima de las pestañas, ¿vale? aparte de yo utilizar polvo traslúcido siempre para fijar el maquillaje controlar los brillos me gusta siempre darme una pasadita con la misma brocha por encima de las pestañas para por una parte fijar el corrector de ojos mucho más tiempo y para dar espesor a las pestañas ahora obviamente no es igual que utilizar pestañas postizas pero sí se nota muchísimo como la pestaña queda más tupida con más grosor cuando después aplicas la máscara de pestañas al haberse quedado todo el polvito y además también por si queréis probar se nota más si dais una primera capa de máscara de pestañas aplicáis los polvos traslúcidos y volvéis a dar otra capa y sí que se nota mogollón el efecto y siguiendo con los polvos traslúcidos pasamos al truco número 2 y es darle una segunda oportunidad a un labial satinado que tengáis antiguo que os compraste y ya no os ponéis porque os gusta el acabado mate o sí que os gusta pero queréis hacer dos labiales en uno así que lo que tenéis que hacer es aplicar vuestro labial con efecto satinado y encima con una brocha pequeñita aplicar polvos traslúcidos transparentes para darle un acabado mate no solamente le vais a dar otra vida y otro acabado a ese labial sino que además lo vais a hacer muchísimo más duradero y más fijo el tercer truco que yo también utilizo muchísimo es cuando nos pasamos un poquito con el colorete, con el bronceador que de repente se nos ha ido la brocha, se nos ha quedado ahí un pegote como yo digo en la cara entonces que no punda el pánico porque no tenemos tiempo obviamente para desmaquillarnos entera y no lo vamos a hacer para solucionar este percance sino que lo que tenéis que hacer es coger la misma brocha con la que habéis aplicado la base de maquillaje y sin aplicar más productos simplemente con el residuo que queda en la brocha pasarla por encima de la zona donde tenemos ese manchurrón que se nos ha quedado en la piel y lo vamos a conseguir difuminar muchísimo más y con este seguimos al truco número 4 que nos sirve también para cuando, no sé si os pasa pero a mí me pasa prácticamente siempre mancharme el párpado superior con máscara de pestañas cuando la aplico o a lo mejor se me va la mano también y con el eyeliner o a lo mejor me acabo de aplicar la máscara de pestañas, esto es muy típico y todavía no se ha secado y yo que sé, miro hacia arriba y entonces la máscara de pestañas de la punta me toca con el párpado y se me mancha bueno en definitiva que nos hemos manchado de máscara de pestañas o de delineador líquido en el párpado superior entonces que a lo mejor no el pánico no lo toquemos en ese momento hay que dejarlo que se seque, podemos seguir aplicando en el otro ojo o seguir con nuestro maquillaje y cuando ya hayan pasado unos minutos cogemos un maravilloso bastoncillo que ya sabéis que soy la reina de los bastoncillos y simplemente pasándolo sin aplicar nada de producto se va a ir súper rápido a no ser que a lo mejor sea máscara waterproof, ultra resistente que ahí pues lo que podéis hacer es aplicar un poquito de desmaquillante de ojos bifásico en el bastoncillo y aplicar directamente en la zona donde nos hemos manchado y eso es mano de santo si sois como yo que tenéis los labios súper secos que cada dos por tres pues os salen pielecitas, pellejitos, sobre todo en invierno pero no queréis renunciar a maquillaros los labios y sobre todo si son labiales potentes y mates que luego se ve todo ahí un truco que yo siempre siempre hago es exfoliarme los labios una vez a la semana por lo menos o antes de maquillarme ese día con ese labial potente y si os apetece y no tenéis exfoliante labial y queréis haceros uno casero os voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde os enseño a haceros exfoliante casero no solamente para labios sino también para cuerpo y entonces exfoliamos primero los labios también lo podéis hacer con un cepillo de dientes viejo que tengáis en seco y lo que tenemos que hacer es aplicar un bálsamo labial lo primerito, yo utilizo este que es de Arroz Pueset pero podéis utilizar cualquiera yo me lo aplico nada más empezar a maquillarme todo para que mientras que voy haciendo todo el maquillaje eso vaya hidratando el labio y luego a la hora de ir a maquillarme el labio lo que hago es coger un pañuelo retirar el exceso de bálsamo y entonces ya aplico el perfilador, el labial o lo que vaya otro truco que a mí también me gusta muchísimo utilizar es pues yo que sé, te vas de viaje, no te quieres llevar mil cosas o soy muy de productos multiusos ya hay en el mercado productos que sirven tanto para labios, mejillas incluso también para ojos pero bueno, que si no tenéis un producto así podéis utilizar una barra de labios como colorete a mí esto me encanta porque a lo mejor yo que sé vas con un tono de labial que te chifla como colorete y simplemente pues con el dedo cogemos a toquecitos cogemos producto y vamos aplicando como si fuera un colorete en crema y a mí me encanta el efecto y podéis hacer lo mismo para la sombra de ojos además queda como un efecto satinado, cremoso que sabéis que se lleva mucho las sombras de ojos en crema y a mí me encanta también en verano que yo soy como un pues simplifico mucho más el maquillaje y voy a lo rápido lo que hago es que con los mismos polvos bronceadores que me bronceo un poco la cara, los utilizo como sombra de ojos un poco natural para además hacer como ese efecto de bronceado, buena cara en verano así que con la misma brocha de los polvos lo que hago es aplanarla como veis aquí y lo que hago es aplicar producto y poner directamente sobre el párpado y así pues unifico todo el tono tiene ese efecto como terracota, polvos de sol y a mí me gusta mucho ese efecto luego por ejemplo, ahora en verano o sea, en invierno sí que me gusta ponerme labiales más potentes o que esté como el labio muy pigmentado pero en verano, a lo mejor en alguna ocasión sí pero soy más como de efecto más natural y me gusta mucho el efecto labio mordido entonces, ¿cómo conseguimos esto? que es como lo que llevo ahora mismo pues lo que hago es o bien cojo el labial me relleno el labio completo como si me fuera a maquillar normal y con un pañuelo retiro el exceso y se me queda tal cual el labio así que es como lo llevo ahora es lo que he hecho o si no directamente pues cogéis el labial con el dedo vais mojando y vais aplicando como a toquecitos para hacer ese efecto también de labio jugoso el labio mordido y a mí es un efecto que me gusta muchísimo y como os digo más en verano luego aquí también se trata como veis de darle doble vida a todos los productos y sobre todo a mí me gusta mucho esto y todos estos trucos los he implementado un poco a lo largo de los años pues para querer simplificar mi necesidad cuando te vas de viaje que no me gusta llevarme tropecientos mil productos pero me gusta tener para todo entonces por ejemplo otra cosa que me gusta mucho es utilizar el perfilador de labios como labial es decir, no solamente lo utilizo para perfilar el labio sino que me lo relleno al completo y lo llevo como labial yo que sé, a veces me ha gustado un perfilador en concreto pero no he encontrado nunca un labial de ese mismo tono pues lo utilizo como labial y simplemente me lo relleno y arreando y otro truco que siempre os he enseñado también para darle más duración a los labiales es rellenar todo el labio o sea, no solamente perfilar con el color que vamos a poner después con el labial sino que lo perfilo y lo relleno y encima aplicamos el labial del tono similar al del perfilador y con esto vamos a hacer que nuestro color dure mucho más tiempo y pues resista mucho más y el último truco que os voy a dar es reutilizar también una máscara de pestañas que ya tengamos seca antes de tirarla o que nos guste muchísimo el gupillón el cepillo de esa máscara de pestañas entonces podemos hacer dos cosas con esa máscara que ya está seca antes de tirarla es lavar muy bien el cepillo y el gupillón y podemos darle dos usos uno como cepillo para cepillar nuestras cejas o nuestras pestañas pero sin aplicar producto simplemente como cepillo que eso va súper bien a mí me gusta mucho para las cejas incluso cuando antes de depilártelas o cortarte los pelitos pues es importante peinarla pues va muy bien para eso o si nos gustaba muchísimo ese cepillo por cómo nos dejaba las pestañas pero nos hemos comprado otra máscara podemos utilizarlo, reutilizarlo mejor dicho añadiendo ese cepillo a la nueva máscara de pestañas que nos hayamos comprado y así tener el mismo efecto que teníamos con nuestra máscara anterior y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya sido útil contadme si ya conocéis estos trucos si no cuáles son vuestros trucos de maquillaje favoritos secretos para que todas los sepamos y nada que muchas gracias por estar ahí otra semana más no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Muah! 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 ¡Muah!